Música 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 En tamaño, ajá, amé ese guípe gusto Lo mismo, na' me igusto, aun me bare a pensar Nevero, libertad, ella ponga guante gusta Si me nerelle pisama, ahí insistí mi ague La se posee ni deja, esta se vea la cueva Pero hay coyo pejaro añuado, última debo teni Hay co tan grande feliz, vengo por la beque Hace como la inocente, perdido cajareí El mensaje fue mío, esta va a ser como recuerdo Hace como la inocente, el amanece a bañar Tu saco añe consola, leemos de mensaje Hace como la inocente, el amanece a bañar Tu saco añe consola, leemos de mensaje Siempre atentos a esos celulares Día y noche y cobe A pensar más ni goce Peisa de mi comer Vete y ya, beso en coque Vos he sentido pa' perder Hace como la inocente, el amanece a bañar Hace como la inocente, el amanece a bañar Ewa y recantar Agenda en coque Esperanza na' la vez Es E Reiona y Meca Y lo es a la mante A mí que nace cosas que y cuárona le falla Máñame con la confianza, ¡peisa o veo paja! Nadame mi goce por nada, ¡peña que no es la caiza! ¡Poja cañara y guapa! ¡peza nada y cuba y coa! Ya cuida que no voy yo a que, ya en mi barco yo ve Gente que nena veí, a niña ya seguí Hoy entenderá en Sara y Pá, un millón de palabras Ya ñoña rellezaba, esper de bandera y coja De libre más en el huir, si a tiempo no va a avisar Era perecheñe tendé, a niña jovahí Por tu pedido en tu baíndo, ya po' irá y por nada Por ángel dereco y tamá, de gusto ya po' aguá Ya pa' y tema coño ni ven, a que va cuando ven mamá Para entender, entender y va, coge de esa molestad Pa' épico de ganar, a que se te dejé Oye, el juá que va a irse, no a que se te dejé Eñe contesta a mí la nave, un pebe que le guarde A mí me otro relacione, que coñe cremete Pero a mí se te sabe, con a, con a, con a, y, 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 y Na' de cañe coi picónde, la peza se guía guá Seré ya mina en paz, eñe forma mina de a ver Es pensa mi neyajete, en donde veron guará Eñeo y gato de vuelta, oye, poca de leje Cogeza de vivir Loqueñita tan hermosa Tu belleza me encanta Con ese motobudé Amaeva amanece ver Cuando pasas frente a casa Como quisiera tener magia Amaeva y se le quedé Si te tengo yo conmigo Solo a Dios le pido De corazón tolie me teme Un día de estos Y que me digan te quiero Hay veces que te nene y ve Arriba y llora Mollepe Ya no tengo más remedio Todo mi deseo Con amara y guapa y té Ani, niña, niña, sendive Si conoces el amor Solo te pido un favor Será incóminante a ver Música Pa' eico' la'ndeidea, la'peisa' le'ico' ja'wa' Pa' e' teico' esa'ka' ma' te'yapo' a'ñe' mi' De' de' que'co' se'a' ti'n da'ja' e' la'izu' co'pava' De' la'peja' cam'u' de' dama' e'ye' ja'a' e' calcula' mi' De' la'peja' cam'u' de' dama' e'ye' ja'a' e' calcula' mi' Pa' eico' la'peja' e'ce' la'peja' e' ce'n da'ja' Laña' pura monedive, día a día de huerco' Los sábados con buena razón, pueblo perecobana Estudiando a Yecobana, upebalas de pretexto Eres pensay en el momento y catojare se va a ir Eres pensay en el momento y catojare se va a ir Debes sean cargadas a niveles de aceite Porque un pendeja se acuerde para el cantojare Dime ahí como está, upeja tu y cuere Nueve meses perire, y cantores ya sujeta Nueve meses perire, y cantores ya sujeta Orere tamacón deje hui, upebaldelao y coja A mi cima la descansa, rollo tolva pa' moren Pa' eisapico yupe, pa' cero me bebe Sendivera moño valemá, de codicio ba' iyepe Y gustamo' a la ña de fuego, hoy te he sacambar Ape, ape, pelare y coja, y pete y ne perdona y ca Voy indese a pillan, pa' eparante y de Ne atare nere y coce, ba' ma' ebena ne importa y ca Amore indecore pensá, hoy me nere y mojá Me gusta, piñice le mojas acá, piñice le yequibagá Me gusta, caice le incoja ma' Asego y se ni ve Da haye un demase, me gusta, beba, en mojá Seguro del dolor de mí, pensaron que noita Neren napea y acuebo, neren acuando igual Hoy mero aquel donde hay potas de disculpa Salúdame el bonde, ven de belleza, se encanta Salúdame el bonde, ven de belleza, se encanta Neren napea y acuando igual 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 Seguro del dolor de mí, pensaron que noita igual Y acuando igual Y acuando igual Seguro del dolor de mí, pensaron que noita igual Neren napea y acuando igual Más que se me lo quitaba Y acuando igual Y acuando igual Neren napea 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 y acuando igual Hoy yo puse corazón a él no me acogí España, P, O, J, B, A, to, a borda, ma, bo, y A, pa, te con, te regé, dar o bien, sé y bien, sé Ser y te atrás, andes, ya, yo, mío, padecés Avión de marijé, no se ama que azúl Seré salgo suré, seré diamante y conté Feliz día diamante, ajú píjame ser tú Sico, ágan de lejos, para siempre lo perdé Tú nunca me quisiste, además me sabotaba Ven, por ahí tú haces salgo, con otro verte feliz Quizás tú me amaste, o pesa y monta jaueiza Por ahí tú eres con jaiza, no pudiste darme a mí El error es que yo tuve, no hay cura y guapa, te haré Tal vez nuestro destino, brisa guapa, te haré Y poco correcta le, me dejaste de amar a mí Mujer no te maldigo Ya seguí de nuevo es la paisa Por ejemplo eres cocaiza Que entrega todo a él Un día vas a ver Que por ahí cuñañao Apuesta a ese puestado Con el tiempo te va a doler Música A jamás en deje huí De ni ven a nieve se veima De de guaraya opama A ni vez se molesta Con el acero de ya Ya acaban para siempre El hijo se huí a pepe Pece andora y coca retirar No avisa mi vacuema, es para hacer ideas Tal vez tu peseja, Eva, en cuenta me relaja Ya yo toro a nadie, ay, ya me tiempo ya perdé Cartagena me escondé, que jugas ese nivel Baja, en duro, en judei, hui, pisa, yela, el cidí De buro, rey, de cosei, hui, de pui, vici, da yei Y canto con de feliz, o sea, por ala de ideas Aunque la prensa que te va, canto este o pa' bahí Ya llegímos, ya llegué, hui, maquícola y pota, beba A este nere, entende, iba, de mensaje a goreco Ese bato en goreco, ande, gozabe y hui, ne Se adoran de lejere y mareca, a no Música 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 Gracias por ver el video